¡Vámonos! ¡Vámonos! Los carros de Sino se paseaban por el río Tomándose de reservada y mescarito amarillo A costillas de Sijeros, también de Pancho Castillo ¡Vámonos! 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 Llegó la marita, mandaba a las carreras Presida de cantor o cachorro, estas olas de adreceras Y a cerrar, cocho y polona, baile de Julián Cortera El Chico Moroyón, no seas tu gran desgraciado Ahora me vas a decir que no se robó mi mano Si no te voy a dejar en un mes que tengo al lado El Chico me contestó la verdad que empeño Los deseos que te faltan, las personas se nos dio Con una marca de amor, el mismo se nos marcó Me corta el supo en la cárcel, ya no quería ni comer Cuando salió a reclamar, no se podía sostener Yo sí he rendido becerros, pero era un débil mujer Con una marca de amor, se mandó razón, lo vemos tanto en vez Pero por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, pide los pies Pide los cincuenta mil, y una lavada de sueles Mi acorde está y me despido, son mis deseos, sueles Este corrido es muy fresco, me vas a dar con las sueles Aquí decimino, por debajo, por debajo, por debajo, pide los cincuenta mil, y una lavada de sueles ¡Gracias! ¡Gracias!